bueno sean bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a piki chicos y el día de chicos ya por fin están disponibles las nuevas skins de p y no sé cuántos dieron cuenta cuántos se dieron cuenta y quiero que está en estos momentos dejen su like compartan suscríbanse activen la campanita y dígame cuál skin les gusta más vamos a probarlas estás aquí a ver qué tal se ven si les gusta no les gusta vale porque están totalmente bonita y me han gustado la verdad me han gustado y bueno pero las aquí la encontraremos aquí el precio si hay trampas nuevas que no he visto trampas nuevas no hay pero las quintamos en pieles vale en pieles encontraremos primero a cat y vale aquí está cat y que está vestida de médico cat y vestido kitty que es cat yo que bueno si es cat y vale y tenemos a coli cuál de estos personajes les gusta más cat y o coli chico boca por el chico lo compro no lo compro cual compró cat y o coli chico me voy a quedar pobre estoy segurísimo que me quedaré por chicos por ustedes me voy a comprar a dos porque veo que está sus chicos es que bueno me lo hago me compro cat y y me compro a coli y primero equiparemos a coli vale y vamos a ver vamos a jugar una partida con coli y después vamos a probar la siguiente con cat y a ver cómo se ve cuál es más bonito cuál les gusta más como dije chicos si les gusta esta nueva skin que ya están disponibles me gastó mi chico me ha quedado con 745 estoy totalmente pobre pero si le gusta las skin de pib y deja tu like comparte suscríbete a la campanita y vamos a ver cómo se ve este personaje y si les gusta o no les gusta vale acá está ya está vamos a vamos a probarlo ahora mismo bueno chicos aquí nos encontramos con la primera skin la cual está totalmente genial chicos díganme los comentarios a quienes les gusta este skin o prefieren a cat y la verdad a mí a mí no tiene sonido chicos y miren no este esquino tiene sonido miren ven pero este skin está totalmente genial y bueno y bueno y bueno y bueno algo importante de este aquí voy acá está este pony algo importante aquí en que podemos ver en este skin aparte que tiene dos cosas en la mano tiene como este chico de este como si lo hubiese caído algo en la cara ven esto es como si algo lo hubiese caído y se hubiese roto su cara este quién es este personaje exactamente qué hacía yo pienso que éste era un trabajador de esta zona el cual fue infectado porque tiene todo hasta su cosito en la cabeza de de esos trabajadores que utilizan este tipo de casco vale y me lo que tiene tiene su cosa en la cabeza tiene estas cosas en la mano que no sepa que utilizaba y la verdad está totalmente genial pero lo que más me llama la atención ahora es cat y cat y el personaje porque un personaje de tcp es así seguramente chicos cat y viene a ser un personaje el cual en la tcp cura cura sana cura protege porque recuerdan que en la cinemática chicos lo que dijo cat y fue este decir que los iba a curar a girafí cierto entonces yo pienso que cat y se dedica a ese tipo de cosas de curar a personas en la tcp aparte ese miembro tcp es como el médico de la tcp pero bueno chicos ahora vamos a ver a cat y a ver si les gusta o no me ha gastado chicos casi todo mi robo con mi roque a todo mis monedas de p y en los de aquí para que ustedes puedan verlo vale y si decían comprárselo pues adelante no sé cuál les gustará más este personaje o cat y pero ahora chicos vamos a ver la siguiente skin que sería cat y lo cual está totalmente genial bueno chicos antes de empezar esta partida quiero decirles que piggies actualizó al español último capítulo miren es impresionante miren suena como si algo estuviera saliendo de ahí a mí no me suena muy amigable ve chicos está traducido totalmente al español piggie piggie ya se actualiza todo a español sin tener que mandar a traducir a él otra lo traduje pero está en español chicos díganme cuánto se dieron cuenta y a cuántos le impresiona eso pero bueno escuchen música este es cat y miren un chicos ojos amarillos y miren miren lo que hace que una especie de o chicos esta skin creo que es la mejor se escucha raro tiene coso una o chicos y me gusta este que me gusta chicos este skin me gusta miren 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 también miren cat y para mí chicos para mí sinceramente les digo cat y después de clown y creo que cat y es mi segunda skin favorita vale después de cloni cat y me según de kim favorita porque por el diseño su forma y miren cómo mueve hasta mueve la cabeza igual que clown y está genial por una fotito acá chicos está una fotito así medio rara a ver poquito frito ahora sí así así ahí está chicos díganme qué opinan ustedes a mí me da un saludo un saludo chicos a hay que era el estado se teniendo a mi server privado vale ustedes tienen el link de mi grupo de roblox en la descripción la descripción o en la descripción mi grupo de roblox pueden unirse en mi grupo que se llama aigus vale ahí está el link a mis seres privados para que puedan unirse y jugar y conocer gente también es el grupo disco pero bueno chicos quiero que den ahora mismo una votación del 1 al 10 cuánto le dan a cat y yo le doy 10 y cuánto le dan al cual a díganme los comentarios yo la verdad chicos sinceramente sinceramente 10 de 10 este personaje esta enfermera cat y no no le veo puntos malos sinceramente no le veo puntos malos acá está hay que el que es pony pero bueno pero bueno chicos pero bueno como piensan como bueno katy está viva pero como piensan que se infectó el koala el personaje de koala de pig como creen que se ha infectado yo pienso que trabajando le cayó algo encima por eso su cara está todo dañada vale y pienso que esté el koala ahí fue donde los infectados vinieron y lo mordieron o lo rasguñaron y con respecto a cat y cat y no está infectada cat y parte la tcp se vio en la parte final de la historia que no sé si no han visto vayan a ver los vídeos anterior para que termina traducción español este se vio como cat y dijo que lo dejáramos a girafi con ellos que ellos se encargarían de curarlo entonces con esto no está diciendo que en realidad cat y cat y es la este el médico de la tcp ahora chicos un dato importante recuerdan que willow está buscando a su hermano que está perdido creo más o menos algo así entendí y qué pasó con deis y deis y en la nota si no se dieron cuenta en la nota de la cinemática fue reclutada por este poni bueno deis y fue reclutada para el servicio militar entonces significa chicos que los próximos capítulos 7 8 9 vamos a encontrar a deis y ella fue reclutada entonces ella va a estar en la base en la nueva base ahí le encontraremos o tal pero espero que no encontremos a deis y este chico imagínense esto que encontramos a deis y transformada y willow se enoja y se vuelve mal en eo todo puede pasar chicos pero bueno dicho esto chicos espero les haya gustado no deja tu like comparte suscríbete un saludo hay que gracias por ayudarme en esta partida chicos les saludo hay que gracias por estar aquí bueno yo me despido espero que se ha gustado dejar tu like comparte suscríbete activa la camita deja tus teorías dime si te gustó a cat y porque la verdad ahora creo que cat es uno de mis personajes favoritos tanto como clown y ella ya tengo dos personajes súper favoritos ellos dos los chicos me despido iremos el siguiente gameplay chao chao